Muy buenos días familia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que hayáis pasado un verano estupendo, que hayáis descansado muchísimo. Hace tiempo que no subo vídeo, así que no sé si me voy a acordar cómo se hace esto. Hoy es 1 de septiembre y bueno, como la mayoría de la gente ya ha vuelto de las vacaciones, hoy empiezo a trabajar, esta misma tarde, así que bueno, volvemos a la rutina poco a poco, a coger horarios, hábitos y vamos a ver qué tal este curso. El año pasado la verdad que fue un año o un curso bastante complicado para mí a todos los niveles y me faltaba tiempo y fuerza como para estar tan presente como me hubiese gustado en YouTube, como he hecho todo este tiempo, así que bueno, espero que este curso que empieza me dé un poquito más de libertad en ese sentido y que al estar un poquito más fuerte y al tener las cosas un poquito más organizadas, pues me quede tiempo para hacerlo y bueno, pues estar más con vosotras. Al final es lo que me apetece también y bueno, pues eso, vamos a ver si es posible. Bueno, me he ido en este mes de agosto, me he ido a dos viajes distintos, este es el primero que me fui con mi pareja y luego me fui unos días con mis padres. Os voy a enseñar el del primer viaje porque según volví, en esta ocasión no hice el álbum mientras estaba en el viaje como he hecho otros años porque ha sido un viaje de ver muchísimas cosas y bueno, pues tocaba disfrutar en ese momento de eso y documentarlo después, que también ha sido una experiencia bonita porque aunque me encanta documentar las cosas en el mismo sitio, con un paisaje diferente, con más tiempo, etc., el documentarlo cuando vuelves también te hace revivir todos esos momentos que como que se han ido quedándonos en la memoria dejando poso y cuando te pones con el álbum a escribir y a decorar es como que lo vuelves a vivir, así que bueno, me ha gustado también esa experiencia. La verdad que me di un poquito de panzada porque tenía muchas ganas de dejarlo terminado antes de irme al otro viaje, tenía pocos días y estuve cuatro días como muy a full para poder terminarlo y bueno, pues os lo quería enseñar, os lo enseñé por Instagram, me dijisteis que lo queríais ver y aquí le tengo, es bastante gordito y me temo que el siguiente viaje también va a ser más o menos de este volumen porque tengo ya aquí las fotos impresas, estas son las pequeñas y tengo algunas grandes, así que bueno, estoy esperando que me llegue el álbum y las fundas porque las fundí todas con este y no tengo suficientes, así que, pero bueno, la idea, si no se descolocan mucho las cosas, la idea es el otro álbum hacer por lo menos parte con vosotras, irlo grabando y ver un poquito el proceso, este ya os lo enseñó terminado, el álbum es de tamaño pequeño, de los de 6x8 y es de Coco Loco, me parece precioso, este álbum desde el primer momento en que lo vi, me pareció perfecto para la zona donde íbamos, que fuimos pues por la zona de Vitoria y Burgos, aquí veis que en el lomo he puesto un tag con un pequeño adorno entero, una cintita, y he puesto pues las zonas donde estuvimos y la fecha de cuando a cuando estuvimos. Y bueno, son todo fundas, yo normalmente los viajes los documento desde hace un tiempo para acá solamente con fundas, no meto papeles por medio, ni hago páginas desde cero, y por la parte final luego os enseñaré que hay un montón de tickets, folletos, planos, que bueno, a mí siempre me gusta meter pues pequeños recuerdos de ese viaje, ¿no? de pues de cenas, de sitio donde hayáis ido a visitar algo, porque al final luego te... es verlo y como que te sientes allí, ¿no? creo que también tienen esa magia, así que siempre intento meter pues alguna cosita. Así que nada, nos vamos a poner a verlo directamente, os voy a ir contando de dónde son las cosas, porque he utilizado diferentes marcas, o he mezclado todo lo que he querido y más. Siempre, como ya sabéis, yo intento que tengan un poquito de coherencia con las fotos, no es necesario, siempre lo digo, vosotros hacerlo como os nazca, no tiene por qué coincidir los colores de las fotos con las tarjetas, es mi modo de hacerlo, pero hay miles, tantas, tantas formas como personas. Así que bueno, simplemente os lo voy a enseñar pues porque me la habéis pedido y porque aunque la decoración es muy sencilla, lo vais a ver, o sea, no me he enredado decorando, porque para mí lo importante sobre todo son las fotos y el journaling, bueno, siempre se pueden coger ideas y a lo mejor simplemente os entretiene un ratito, que también me parece estupendo, que a mí me gusta mucho ver también vídeos de otras compañeras. Así que nada, empezamos por aquí, no he hecho ningún tipo de portada. Estas dos tarjetas, como veis, combinan un poquito los colores, tanto la habitación del primer sitio donde estuvimos como las casas que hay en estas fotos son de ese tono amarillo muy clarito, así que bueno, pues escogí tonos que pudiesen ir bien. El negro también está presente en las fotos. Y bueno, esta es una tarjeta de alguna suscripción, no sé si será Estudio Calico o Alierbos, y esta, si no recuerdo mal, es de Estudio Forti, que he utilizado muchas cosas de Estudio Forti, las compré en My Scrap Place y las he usado mucho. Pegatina de Lora Bailora de hace ya bastante tiempo, pero me quedaba todavía alguna cosita y la he ido aprovechando. Este letrerito que pone vacaciones al fin también es de uno de los sellos mensuales de Lora Bailora, y aquí he puesto el destino, que en este caso es Vitoria. He estampado estas maletas que también son de uno de los sellos de Lora Bailora, y bueno, pues he contado un poquito lo que es el primer día. Os lo acerco un poquito para que lo veáis un poquito mejor. Como veis es que la decoración es mínima, aquí hay una pegatina transparente, y un par de sellos, no tiene más misterio. No me he enredado mucho porque, como os digo, además es un álbum muy grande, si llego a recargarlo demasiado hubiese tardado una eternidad, así que bueno, ha sido bastante escueta en cuanto a la decoración. Seguimos por aquí, vais a ver que hay páginas de todo tipo, con todo tipo de colorido, por eso que os digo, porque siempre intento que combinen con los tonos de las fotos. Aquí tenemos dos fotos de la Plaza de Vitoria, gracias Moca por pasar. Como veis hay bastantes tonos azules, y luego hay como tonos blancos y un poquito marrones muy claritos, así que he escogido estas dos tarjetas. Esta también es de la tienda de My Scrap Place, de unos paquetitos que trae Nerea de tarjetitas, así que vienen como, no sé si son 12, y son como muy bonitas, son un poco vintage, por lo menos las que yo cogí, y bueno, no la había usado y creo que le quedaba perfecto, porque es el estilo de balcones y ventanas que tenían las casas en Vitoria. Esto es una pegatina también de Estudio Forti, si no me equivoco, en una tarjeta de suscripción americana, y aquí lo que he hecho es contar el segundo día. Una pegatina transparente aquí en esta foto, en la nube, para que destaque un poquito, y ya lo tenemos. Pasamos a esta página de aquí, que es un poquito más colorida, como veis. Vimos en la ciudad de Vitoria que hay un recorrido incluso de murales por la ciudad, y bueno, no lo hicimos como tal, pero sí que al ir hacia un lado y hacia otro nos encontramos con algunos de ellos, y bueno, les hice una foto porque la verdad que eran una pasada, eran preciosos. Como veis tienen muchísimo color, así que bueno, pues escogí tarjetas que le fuesen, moca, que le fuesen bien, ¿no? Que tengan mucho color. Yo creo que las dos son de suscripción americana, aquí simplemente puse un título en pegatina, y aquí un chipboard de corazón, y ya está, no me complique la vida. Un poquito de journaling, como veis, para contar dónde estábamos, que estábamos viendo. Luego pasamos a esta de aquí, que como veis predominan más los tonos mostazas, marrones, tonos algunos verdes, muy sencillo también, siempre como ya habéis visto son las fotos en diagonal, en general. Creo que en alguna de las páginas las he puesto las dos arriba, me parece, pero bueno, en general intento compensar un poco, como sabéis, el peso, y ponerlas en diagonal me permite que esté compensado un lado con otro. Luego tarjetas, estas también son de suscripción americana, y aquí puse el sellito y la palabra de Lora Bailora también, el de cañas, que queda muy gracioso. Un poquito de journaling, y aquí una pegatina, y poquito más. Combinando colores, como veis, aquí tenemos un poquito de verde en la cajita de las pastas, aquí también los mostazas también que predominan en todas las tarjetas, y ya está. Seguimos por este lado, y aquí, bueno, quise documentar el desayuno del hotel, creo que es de las cosas que más disfruto, el desayuno es como la comida más importante para mí, que más me apetece hacer siempre, y cuando voy a un sitio de vacaciones, si tienen buffet libre o tienen desayuno, la verdad que es un gustazo, porque te levantas, lo tienes todo hecho, hay un poco de todo, y bueno, pues le quise hacer una foto, como veis aquí, con el café, el zumo de naranja, la frutita, con una especie de bocadillito de pavo, y una palmerita integral. Le he puesto este chipboard, que es casi como de cocho, que pone algo así como, que buena vibra, pero primero el café. Esta tarjetita es de Estudio Forti, lo que os decía, de la colección de viaje, y esta otra también, es un papel de Estudio Forti que he cortado, y he puesto aquí el día número 3. Hay una cosa que me he dado cuenta, claro, yo no había hecho un álbum tan grande, sobre todo después de haber venido, y al principio, cuando empecé a documentarlo, como me da la sensación de que había mucho que contar, como que incluí cada día todo entero, es como que escribí desde que nos levantábamos hasta el final en una tarjeta. Y claro, tengo varias fotos de cada cosa, con lo cual me di cuenta de que había contado los tres primeros días, y que las fotos seguían siendo de esos días, que no podía seguir avanzando. Es una cosa que he aprendido al hacer este álbum, y es que hay que calcular el journaling en función de la cantidad de fotos que tengas de ese día, porque tuve que parar de hacer journaling como tal, y algunas páginas las hice para contar detalles que a lo mejor no hubiese contado, si hubiesen encajado las fotos con el día, pero es que llegó un momento en que era el día 4, y seguía teniendo fotos del día 2. Cosa que, ahora que me ha pasado a mí, os comento por si os urge a vosotros que calculeis eso, los espacios, para que no suceda lo mismo que yo. Bueno, seguimos por aquí, esta página que es la verdad que muy luminosa, blanco y rosa, como veis, aquí otra foto del desayuno de otro día, esta tarjetita que tiene así como un semicírculo con la palabra morning, conté un poquito por aquí, y esta tarjeta es un papel también de Studio Forti, le puse un chipboard a la parte central, y así quedó. Y esta de aquí, pues es más en tonos blancos y azules, de nuevo nos encontramos con un par de murales, y bueno, pues lo quise también documentar, aquí aproveché para hacer el journaling, y aquí simplemente le estampé un sello de Lora Bailora que pone cambio de aires, y quedó muy sencillo, como os decía en el principio, o sea, esto no tiene mérito ninguno, es muy fácil, pero bueno, siempre, como digo, puede daros ideas o os puede apetecer verlo. Seguimos, ya sabéis que yo soy muy dada a hacer fotos de plantas, de flores y de animales, es una cosa que me pierde, y no podía ser de otra manera, hice algunas fotos de ese estilo, como estas dos de aquí, que están en el mismo, estamos en el mismo sitio que fotografié aquí, pero en una esquinita había estas flores tan bonitas, y les hice un par de fotos, y escogí pues unas tarjetas, que estas también son de Studio Forti, que fuesen con los colores de las fotos, pues que haya verdes y rosas sobre todo. Las tarjetas ya venían listas, es decir, esta ya estaba así, con la palabra, las figuras y demás, que es como el skyline de algunas ciudades, y en esta lo único que hice fue estampar el sello circular de Lora Bailora, y una de las frases y uno de los dibujitos, todo esto es de Lora Bailora, la verdad que uso muchísimo sus sellos, y me gusta mucho como quedan. Le puse aquí una estrellita sin más, aquí un chipboard, y aquí una peatina, muy muy facilito. Por aquí tenemos ya lo que es la visita a la catedral, que hicimos una visita guiada a la catedral de Vitoria, y bueno, hay una parte como que te enseñan la parte de la cripta, la parte más baja de la catedral, y hay una serie de maquetas donde ves la evolución de la ciudad durante varios años, varios siglos en este caso, y bueno, le hice una foto a una de las maquetas, y esta es la vista desde arriba, desde la torre, que se veía un poquito de la ciudad, y le hice una foto. Aquí de nuevo, dos papeles de Estudio Forti, y las pegatinas también son de Estudio Forti, y creo que le van muy bien los tonos, porque son tonos tierra, son salmones, verdes, amarillos, son tonos, pues eso, muy tierra y le van muy bien. Y esta de aquí es otra pegatina de, os lo enseño, de este set de con hilos, que bueno, es una colección preciosa, y le puse esta parte de una frase. Os lo acerco de nuevo, para que lo veáis, y seguimos. Ahora tenemos una página más en tonos marrones, como veis, esta es una de las callecitas, le hice una foto, le puse una pegatina de Estudio Forti, y esta es una foto de la catedral por dentro, que nos subimos a lo que es el Triforio, que es como una galería que hay en lo alto de la catedral, y puedes verla desde arriba, y queda, la verdad, que es una pasada verlo desde arriba. Y nada, una tarjetita que ya venía con esta decoración, me iba muy bien por los tonos, para hacer el journal, y aquí simplemente estampé la palabra maravilla, que es de Lora by Lora, y fijaos que sencilla, es que no tiene nada, no tiene nada, pero bueno, predominan eso los colores, el blanco para dar luminosidad. Pasamos hasta de aquí, esta fue una de las comidas que hicimos, también, aparte de las vistas y demás, a mí me gustan los viajes, documentar la parte de comida, si es una cosa que os llena o que os gusta, y nosotros en este caso, la verdad, que hemos disfrutado mucho de alguna de las comidas, y bueno, pues hice foto de los sitios, de los platos, etc. Es uno de ellos, que es el restaurante del Museo Artium, y bueno, pues esta es la decoración, puse aquí una tarjeta que tenía tonos rojos, con una de las frases de Lora by Lora, estampada, esta también es de Conilos, otra pegatina de Studio Forti, fijaos, la tarjeta ya venía hecha, simplemente la pegatina ahí, y también hice una fotografía al vino que tomamos, porque bueno, estoy como haciéndome el paladar a probar vinos, no bebo mucho la verdad, pero bueno, los pruebo, voy conociéndolos, y esta en concreto, aparte de que estaba muy buena, como que me llegó un poco al corazoncito, porque están como las constelaciones, y hay una constelación, o una estrella, no lo tengo muy claro, que se llama Draco, que para todas las fans de Harry Potter, no tengo que explicarlo, y bueno, pues son tonterías, pequeños guiños, que te encuentras y te hacen gracia, y bueno, le quise hacer una foto. Os lo vuelvo a acercar, para que lo veáis un poquito mejor. Intentaré hacer fotos para subirlas a Instagram, no sé qué tal quedarán, pero bueno, alguna subiré también para que la veáis por ahí, que también publico bastantes trabajos por Instagram. Y vamos ahora con esta parte de aquí. Como os decía, me gusta hacer fotos de alguno de los platos, y bueno, pues aquí les veis, puse una pegatina que iba con los mismos tonos, también es de Studio Forti, tarjetitas de Coco Loco, que van súper bien, porque esta, como veis, tiene una cuadrícula en tono amarillo, que va muy bien con el tono amarillo de aquí, y este turquesita también lo tenemos un poquito al fondo del plato, así que, bueno, conjugaban muy bien. Por este lado de aquí tenemos otras dos tarjetitas de Coco Loco. Aquí está Moca, como veis, que bueno, ha estado en una guardería estos días, y ya está en casa, y bueno, está a tope. Una fotito de una de las entradas del museo, con las florecitas en primer plano, y una de las paraditas que hicimos en la plaza de la ciudad de Vitoria para tomar algo, porque, bueno, andábamos mucho y hacía bastante calor, la verdad que este año, a pesar de habernos ido al norte, no hemos sentido que nos hayamos refrescado mucho, entonces de vez en cuando hacíamos una paradita, tomábamos algo, nos sentábamos, descansábamos las piernas y los pies, y seguíamos la ruta. Y bueno, aquí, nada, también, estas palabritas son del sello de Lora y Lora, que te vienen en la, diferente, para que lo puedas combinar con más palabras, está montaña, hay un montón de palabras, y bueno, puse ciudad, porque, como digo, estábamos en la ciudad, esta pera tiene que poner pausa, para reflejar un poquito el sentimiento. Ahí lo veis un poquito más de cerca. Espero que se esté viendo bien, que la cámara no me falle. Bueno, aquí tenemos ya otro de los días que fuimos a hacer una especie de excursión, ya salimos un poquito de la ciudad, y nos fuimos a ver juntos, que estaban un poquito más alejados, que, como veis, están rodeados de naturaleza, y bueno, a mí me encantaron, la verdad. Este es el monasterio de Aranzazu, y bueno, pues le hice una fotito, aquí se ve una de las torres de lo que es la iglesia, con los geranios que había por allí. Hice también alguna foto a alguna de las paredes, de los portales que había por allí, porque eran, la verdad, que muy bonitos. Y como predominan, sobre todo, los azules, aquí veis en lo que es la plaquita de correos, y los rojos, pues quise combinar y utilice tarjetas de Coco Loco. Esta que pone Underworld, que, bueno, como este sitio sí que tuvimos que ir en coche, pues me venía estupendo, aquí puse una pegatina de color azul, pues para hacer un poquito de juego, que es de Studio Forti, y estos son dos chipboards que tenía de suscripción americana por casa, y lo incluí, puse la fecha, y nada, un poquito de journaling, y listo. Aquí una foto panorámica, digamos, que la corté por la mitad para incluirla en dos bolsillos distintos, otra foto en la parte inferior, de otra de las vistas, y este es también un papel de Studio Forti, como os decía, con la palabrita de Lora by Lora, en este caso, pues en vez de ciudad, pues pone Montaña. Fijaos que es que son sellos como muy concretos, que lo que hacen es resumir un poquito el significado de ese momento, de ese lugar, y ya está, o sea, tampoco hay que complicarse la vida, porque, como digo, cuando hay álbumes tan grandes, si no, al final tardas muchísimo, te da pereza, yo en mi caso que sabía que iba a tener otro después, si lo dejo sin terminar, a la vuelta tener uno y medio, como que me parecía demasiado, así que, bueno, pues, sencillez sobre todo. Otra foto panorámica, otra pegatina transparente, en este caso es de Kimidori, y la verdad que queda preciosa, porque parece que está integrada la foto, y me gusta mucho cómo quedan. Esto es un chipboard, una de las fotos que hicimos, esperaos, que está Mocha haciendo de las suyas, ya está. Estaba subida en una de las estanterías, y temía que pudiese hacer alguna travesura. Esto es Loyola, que también estaba a una distancia prudente, había que coger el coche, pero bueno, la verdad que mereciera mucho la pena, porque estuvimos toda la tarde viendo cositas allí. Este sellito también es de Lora Bailora, que salen como unas montañitas, y me pareció como muy propio con esta foto, y el Jornal, nada más. Otra de las comidas que quise documentar fue esta, era un sitio que veníamos de camino de Aranzazú, íbamos de camino a Loyola. Y bueno, pues encontramos un sitio que parecía que tenía muy buena pinta, pero estaba lleno, eran cerca de las 2 de la tarde, y ya es como muy justo. Y bueno, bajando un poquito más con el coche, dimos con este sitio, y bueno, es un sitio muy modesto, muy casero, pero la verdad que tenía unas vistas increíbles, allí en la terracita se estaba estupendamente bien, a la sombra, y comimos muy rico, y bueno, pues quise hacer alguna fotito. Una de las vistas para acordarme del lugar, comimos unos espárragos que estaban de muerte, y nada, aquí un poquito de Jornalín, estas dos tarjetas también son de Estudio Forti, de las colecciones de viajes, a la fresca, de nuevo Lora Bailora, esto es una pegatina transparente de Estudio Forti también, esto también es una frase de uno de los sellos de Lora, que queda muy bonito, con una tarjeta que veáis que combina, hay un sello, es que tenéis ya la tarjeta hecha, no necesitamos mucho más. Esta, que es yo creo que de las más coloridas de todo el álbum, porque como veis los colores son muy intensos, aproveché esta tarjeta de Coco Loco, que bueno, la colección de verbena la verdad es que me encanta, la he usado muchísimo, me quedan ya dos cositas nada más, esto es una tarjeta de suscripción, y lo que hice fue estampar este sello de, como una especie de Magnum, que de hecho creo que lo compré como hace un par de años, y no lo había estrenado, y queda increíble, porque es que es tan realista, que es que queda perfecto, porque como veis, luego me tomé un heladito de este estilo. Le puse un par de pegatinas, como veis, esta foto la enmarqué con otra tarjeta de atrás, con los mismos tonos, con los platos, y nada, un par de frases, y lo tenemos listo. Aquí seguimos con Loyola, que la habíamos visto por aquí en grande, como una visión general, aquí ya me centro un poquito en algunos detalles, es uno que compré en Maraki, en la última feria de Sitges, que es de mis favoritos, porque me parece que el mensaje es espectacular, y además es de madera, así que me robó el corazón en cuanto lo vi. Los dos papeles son de Estudio Forti también, un par de fotos un poquito más en detalle, de lo que es Loyola, y nada, un die-cut que tenía por aquí, con tonos azules, que creo que le iba muy bien. De nuevo, os lo acerco un poquito, así rápidamente, que si no se hace el vídeo eterno. Vale, aquí tenemos la parte interior del monasterio de Loyola, alguno de los escenarios que vimos, pues dentro de lo que es la parte de la iglesia, la cúpula, tenía una parte como de museo, luego estaba la casa donde él vivía, entonces bueno, pues algunas fotos seleccionadas del sitio, este papel también es de Estudio Forti, de la colección de viaje, esta tarjeta es de Coco Loco, nada, le puse un poquito de journaling, aquí una pegatina transparente que pone una nueva historia que contar, un chipboard aquí, y no me compliqué, una foto panorámica de uno de los salones, esta es una fotito que había como varias esculturas de madera de Loyola, y de las personas que le seguían, y que crearon, pues, esta forma de acercarse a la religión, y nada, una tarjeta americana con un poquito de journaling, sin más, aquí como veis predominan los tonos marrones sobre todo, marrones, verdosos, beige, así que bueno, todo un poquito en concordancia, hay algún verde también, y bueno, pasamos ya de día, esto era ya de camino a la siguiente zona donde íbamos a estar, que luego nos bajamos a la zona de Burgos, ya una vez que vimos la ciudad de Vitoria, y vimos Aranzazu y Loyola, pues nos quisimos desplazar, y nos bajamos para Burgos, y bueno, una de las veces que paramos, pues, bueno, más bien, nos paramos para hacer fotos, y esta es una de las fotos que hice, tenía muchas ganas de hacer fotos a los girasoles, porque me parecen increíbles, y la verdad es que las fotos salen espectaculares, si están bonitos, es una pasada, aquí incluí una de ellas, con una pegatina transparente, otra tarjetita, como veis, con algunas ramitas, para que haga un poquito juego con la temática, en este caso, pues un poco lo mismo, tonos un poco beige, marrones claros, porque estoy haciendo una foto de una de las ermitas que encontramos por el camino, entonces bueno, pues los tonos muy parecidos, pueblito bueno, que este es un sello también de Lora Barilora, pegatina de Estudio Forti, y poco más, no tiene más misterio, los tonos amarillos la verdad que quedan muy alegres, y bueno, pues intentar eso, que combinen un poquito entre sí, no siempre combina esta con esta, tampoco me importa, pero bueno, a veces sí que es verdad que parece que hay una continuidad, y queda muy bonito. Ya llegamos al segundo destino, el primero era un hotel, y este era más bien como una casa rural, un poquito alejada de lo que es la parte del pueblo, y bueno, aquí sí que es verdad que aproveché mucho más todavía las colecciones de Estudio Forti, porque las cogí pensando un poquito en el destino, así que me venían muy bien, dos tarjetas que venían ya hechas, simplemente le pegué un par de estrellitas aquí, hice fotos nada más llegar de parte de la habitación, de parte de alguno de los salones donde íbamos a comer, aquí hay un chipboard, y en este lado un poquito lo mismo, cuando llegamos, dejamos las maletas y demás, nos duchamos y nos pusimos un poquito a leer, así que bueno, hice una foto así que no tiene mucha luz, pero bueno, sí que representa un poco el momento, este chipboard que es de Estudio Forti me venía súper bien, porque es justo la temática y el color, papel también de Estudio Forti, con palabritas de los sellos de Lora Bailora, nada, también muy muy sencillito, colores tierra, para dar un poquito de continuidad, aquí seguimos con Estudio Forti, tanto esta tarjeta como esta, como esta, como esta, todas son de Estudio Forti, chipboard de Estudio Forti, esto es una pegatina transparente, que hice una foto del desayuno que teníamos allí, que era la verdad mucho más sencillito que el otro, pero es verdad que las vistas eran espectaculares, porque estábamos en una especie de comedor acristalado, y daba al patio, y era un gustazo desayunar allí, así que bueno, decoración muy sencilla, pegatina con chipboard, aquí hay otro chipboard, y pasamos a este lado, aproveché para leer mucho esas vacaciones, y bueno, pues dos palabritas que representan ese momento, morning y relax, aquí justo pues, por casualidad, tenía un cojín, así que me venía estupendo esta referencia, plantitas con la palabra garden, que estábamos justo en el jardín, y aquí una fotito de mi pareja, que estaba trabajando con el ordenador, y una frasecita con chipboard, también súper sencillo, todo es de la misma marca, así que combina muy bien, aquí de nuevo dos tarjetas de Studio Forti, para representar el tema de la comida, un día de los que estuvimos allí y comimos, y bueno, esto es alguno de los platos, puse, creo que fue el primero y el postre, y aquí puse los platos principales, aquí como veis, predominan los marrones y los rosas, así que bueno, los detallitos que incluí aparte, pues también son de esos tonos, y en este caso, como había más verdes, los puse estas dos fotos por separado, que combinaban mejor entre ellas, y puse este papelito también, de Studio Forti, y le puse un título, que es la tachuela, que es el sitio donde estuvimos, la casa rural, yo creo que se podría definir un poco como casa rural, y nada, pues descripción, un poquito de journaling, aquí hago unas pegatinas para decorar, aquí un poco más de cerca, bueno, seguimos, y uno de los días en los que, nos quedamos por la mañana, allí en el patio, tranquilamente, yo leyendo, mi pareja estaba escribiendo, luego por la tarde nos apeteció salir un poquito, nos acercamos a, a un pueblecito que estaba cerca, hice algunas fotos, tarjeta de, de Studio Forti también, esta es una de las callecitas, algunas de las fachadas, la verdad que me encantaron, porque tenían, pues, toda esta hiedra que a mí me, me vuelve loca, le hice una fotito, y le puse aquí un chipboard, esto es un detalle un poquito más de cerca, de una de las hiedras, que tenía tonos rojizos y verdes, y me encantó, o sea, me parece, que es una obra de, de arte de la naturaleza, le puse aquí un, un chipboard un poco a juego, y este es uno de los días que, yo creo que fue el primer día que llegamos, nos bajamos, después de cenar, a, a lo que es el patio, nos tomamos yo, en mi caso me tomé un bitter cast, porque no vivo el colón, y nos tomamos algo allí, pues eso, serían las 10, 11 de la noche, todavía había luz, y allí relajaditos, para irnos habituando al lugar, y bueno, como tenía tonos azules y rojos, creo que quedaba muy bien, con, con el resto de las fotos, y este es un papel, de la colección de verano, de Vintage Odyssey, me parece, del año pasado, o de Kim Díaz, yo creo que es de Kim Díaz, que tenía una colección de verano, año pasado, que la usé un montón, me quedaba algún resto, y la he incluido aquí, bueno, esto es el mismo día, que bajamos a ese pueblecito, hice un par de fotos más, alguna frasecita, algún chipboard, esta tarjeta venía así tal cual, que es americana, otro de los días, nos acercamos a ver, una cueva de unos eremitas, que estaba ahí subida en el monte, y bueno, pues hice un par de fotos, también de lo hemos chipboard, como veis, he intentado que los colores, pues sean similares, aquí, como veis, tiene como un tono salmón, amarronado, pues cogí, uno de los papeles de Studio Forti, pues con, con el mismo color, que tiene una especie de mapa, por detrás, y así, bueno, combina todo un poquito, aquí hay más amarillos, negros y azules, ahí veis, me suelen gustar bastante más, las páginas que tienen cuatro fundas pequeñas, o estas que tienen dos pequeñas y una grande, las que tienen dos grandes, las suelo usar pocos, suelen ser las que más me quedan, o sea, las que me sobran de una vez a otra, porque no hago tanto, no hago tantas fotos en horizontal realmente, hago más fotos en este formato, entonces bueno, me gusta más, que creo que queda mejor, lo que pasa que bueno, hay veces que no tienes más remedio, y lo que hago es, como en este caso, coger un papel, grande, de lo que es foto grande, y luego pego la foto a la derecha, y parece como que son cuatro espacios diferentes, pero en realidad, son dos pequeños y uno grande, aquí fuimos a, el monasterio de Río Seco, que yo tenía muchísimas ganas de ir, porque había visto fotos, y me pareció espectacular, y realmente lo fue, es precioso, os lo recomiendo muchísimo, además, lo encontraron hace años unos voluntarios, y ellos mismos lo han reformado, lo mantienen, etcétera, la visita guiada es gratuita, y la verdad que el sitio es perfecto, pues para hacer fotos, así como, pues eso, con este tipo de escenarios, una película de época, yo no sé si se pueden hacer bodas, pero una boda allí, debe ser espectacular, entonces bueno, como los tonos son, pues eso, tonos piedra, cogí papeles de estudio forte, que fuesen un poquito, en la misma onda, pues como efecto madera, esto lo que hice fue estampar un sello de madera, que tiene así como plantitas y cartelitos, y lo único que hice fue eso, journaling, este sello, y este es otro sello de Lora by Lora, y ya está, por aquí seguimos con el mismo monasterio, esto es una de las partes interiores, le incluí este papel, que también es de, bueno, este no, este no es de estudio forte, creo, pero lo compré también en My Scrap Place, y le va muy bien, porque tiene las hojitas tonos verdes, y como hay un poquito de musgo en la parte de arriba, pues se ven los tonos verdes a juego, este es un shipboard de estudio forte, que también le va muy bien, por la frase y por los tonos, hice una foto al cartelito, para saber que sitio era, aunque bueno, luego lo comento en el journaling, pero bueno, a veces incluyo también, pues eso, los carteles y demás para acordarme, seguimos con el monasterio, dio mucho de sí, más fotitos del lugar, aquí ya son tonos un poquito más anaranjados, con lo cual, pues incluí este papel de estudio forte, que tiene tonos más cálidos, de nuevo estampé este sello, que creo que le va muy bien, por la temática, por aquí una foto más grande, con una pegatina, otra foto más chiquitita, y este papel que también es de estudio forte, con un die card, aquí para darle un poquito de azul, ahí veis, por eso os comentaba, que a lo mejor, si vais a este monasterio, estáis documentando, y ponéis aquí, todo lo que pasó ese día, luego os dais cuenta, de que tenéis, en este caso tenéis, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, hasta seis páginas del mismo sitio, con lo cual, luego tienes que rellenar los espacios, así que bueno, calcular lo que os decía un poquito, la cantidad de journaling, para irlo distribuyendo, que nos pase como a mí, me pasó, que tuve luego, como que rellenar un poquito más, este es el patio, donde, donde los monjes, en su momento, pues cultivaban, hortalizas y frutas para comer, y ahora mismo es un jardín, nada, puse un chipboard aquí de colores, con una palabrita, que pone precioso, una de las vistas desde la torre, luego puse este papel, que también es de Estudio Forti, y bueno, creo que va muy bien, con el tono de, de lo que es la tierra, esta frasecita también es de, Lora Bailora, aquí una pegatina de Estudio Forti, con una, con una bota de trekking, porque tuvimos que subir, un trecho por la montaña, para llegar al monasterio, otro papel de Estudio Forti, y esto es un, es un metraquilato que tenía en casa, de una colección, creo que es de Florileyes, que me mandó María de Maraki, y lo tenía por aquí, desde hace tiempo, y creo que le iba muy bien con los tonos, y bueno, lo he incluido para darle un poquito de textura, os lo acerco un poco más, pero ya veis, que tiene poca decoración, me he centrado sobre todo en las fotos, bueno, luego una vez que, salimos del monasterio, de Río Seco, nos acercamos a comer a un sitio, que, bueno, tenía muy buenas opiniones, porque tiene como varias menciones, previas a lo que son las estrellas Michelin, y bueno, el sitio era espectacular ya, lo que es el lugar, hice fotos de la entrada, esto es parte del patio, del jardín que tienen, estas fotos también, y bueno, pues también las tenía que incluir, este es un papel también de Estudio Forti, con un alfabeto puffi, con algunas palabritas que puedan combinar bien, de nuevo aquí, pues intentar que los colores coordinen, como veis las hortensias, que es de mis flores favoritas en rosa, pues aproveché un trocito de un papel, de una colección, que compré en Salamanca, no me acuerdo ahora mismo del nombre, pero bueno, tenía ese tono así un poco rosa malva, y nada, le pegué un chipboard aquí en tono verde, porque también teníamos tonos verdes por aquí, la palabra comida, que es de Lora by Lora, alguna pegatina en color azul, porque tenemos aquí una silla en color azul, y luego hice el título del lugar, que se llama Torre Berrueza, por si lo queréis buscar, con un tono parecido al de las flores, como no tenía es, utilicé tres, el número tres, le di la vuelta, y lo utilicé como letra E, y las R's, que tampoco me quedaban, las hice con P's, y añadiendo un trocito, es un poquito random, pero era el alfabeto que mejor le quedaba, así que me apañé como pude, aquí puse el menú, que tomamos en este lugar, creo que fue de los días que mejor comimos, o sea, nos encantó, absolutamente, recomendado en este lugar, otras dos fotitos de lo que es el jardín, aquí simplemente puse un papel, también de Estudio Forti, que iba con los tonos, y una frasecita que estás de con hilos, y aquí ya entramos en la parte interior del restaurante, tengo un par de fotos para acordarme del sitio, las paredes eran de color verde, y la mesa tenía una luz así como muy amarilla, muy cálida, así que verde por aquí, para hacer juego con las paredes, y esta tarjeta que tiene tonos amarillos, a juego con la luz, y con esta luz también, esta frasecita que es muy chula, es de Lora Bailora también, pegatina transparente para decorar, y listo, ahí veis, seguimos, como veis, el viaje dio de sí, algunas de vosotras incluso alucinasteis, cuando lo subí a Instagram me decían, pero eso es solo de unos días, y yo les decía, sí, a ver, se juntan varios factores, a mí me encanta hacer fotos, es de mis pasiones desde pequeña, y luego el viaje, pues tenía muchos lugares que ver, muchos sitios estupendos donde comer, la compañía también añade un valor extra, entonces quise, pues eso, como atesorar todos esos momentos, y bueno, pues hay mucho material, aquí hago uno de los platos, uno de los entrantes, que era de una especie de ventresca de perdiz, con verduras, pedimos unos solomillos, una degustación de solomillos, que estaba increíble, y nada, un par de tarjetitas, una con varios colores, para que haga juego con los rojos de los tomates, y los amarillos de la salsa y de las patatas, esta palabrita puffy, que me parece que es de Kimidori, esta pegatina puffy también, un par de frasecitas para describir el momento, esta la puse así un poquito torcida, para darle un poquito de movimiento, y por aquí tenemos el vino que tomamos, como digo, pues estoy intentando aprender un poquito, y que mi paladar se acostumbre a distinguir, pues unos vinos de otros, y bueno, un poco de cultura gastronómica, sin más, tarjetita blanca para escribir el Germanic, otra vez, paplito de Studio Forti, otra pegatina puffy de Kimidori, y bueno, uno de los amigos que hicimos, ya sabéis que me encantan los animales, de hecho, por eso tengo dos en casa, pero bueno, estoy deseando siempre, pues tocar todos los perros que encuentro, a todos los gatos que encuentro, y allí en la zona de Burgos Vitoria, vimos un montón de vacas, de caballos, y con el coche vimos un caballo en uno de los prados, le hice parar a mi pareja, y me bajé, me bajé y le empecé a hablar, estaba como, pues, bastante alejado el caballo, y nada, levantó la cabeza, nos escuchaba, y se acercó, y le pudimos tocar, o sea, increíble, el pobre estaba muy descuidado, eso sí, tenía un montón de moscas, hacía mucho tiempo que no lo habían errado, y bueno, estaba un poquito dejado, me dio mucha pena, porque son animales tan sensibles, y que les tengan así, en este estado, en fin, bueno, me centro en lo mío, os lo acerco otra vez, para que veáis, algún detalle, y seguimos, aquí como os digo, también paramos, en un momento dado, para ver las vacas, las vacas sí que es imposible tocarlas, yo todavía no lo he conseguido, son súper asustadizas, en cuanto haces un ruido, te acercas demasiado, echan por patas, pero bueno, yo por el gusto de verlas, ya me vale, pegatina de Estudio Forti, este papel, este papel también es de Estudio Forti, la pegatina también, y este sello es de Lora Bailora también, como veis, pues eso, tonos sobre todo verdes, para hacer juego con el fondo, y estos que son un poquito marrones, estos detallitos, a juego con el tono de las vacas, bueno, llegamos a otro de los destinos, que es Puente Day, también os lo recomiendo muchísimo, es un sitio precioso, está como encima de una piedra, que hace como un puente, y por debajo pasa el río, y bueno, aquí tenemos una foto un poquito de lejos del lugar, le puse aquí un, esto que me parece que es de Coco Lock, pues un diecast, con un corazoncito, de nuevo este papel, que ya lo habíamos utilizado de Estudio Forti, de nuevo, incluí también uno de los carteles, porque son muy descriptivos, te ubicas enseguida, vamos por aquí, esta página que es un poquito más, bueno, estilo creativo, en el sentido de que me gusta hacer eso, fotos a plantas y animales, y bueno, pues quise juntar aquí algunas de las cositas que había hecho, esto que veis es una raíz que estaba seca, que estaba subiendo por un muro, y le hice una foto, y esto es una plantita que había, en uno de los muros de la iglesia, que me pareció preciosa, y la verdad que los tonos así grises, negros, marrones, no sé, me gustó como quedó, le puse aquí, una frasecita de coco loco, que pone consigues que fluya, y como había varios tonos grises y negros, pues incluí esta tarjeta, que también es de Estudio Forti, y por aquí ya tenemos otra vez, tonos más tierra, esta es una de las fotos que hice, a la parte del río, esta es la roca que hay por encima, que hace un puente, y bueno, le puse aquí un corazón de chipboard de Kimidori, este estampado de esta tarjeta, que la hemos visto también anteriormente, con un poquito de vegetación, aquí una frasecita también de Estudio Forti, de nuevo, papeles que van muy bien con la piedra del lugar, este título lo hice con el sello de Lora Bailora, también de uno de los meses, que venía un alfabeto pequeño, me encanta como queda, porque es que es el tamaño perfecto para este formato, un poquito de journaling por aquí, bueno, os lo acerco, no sé si os estoy acercando todas las páginas, porque son tantas, que lo mismo alguna me he pasado, pero bueno, yo creo que a esa distancia tampoco se ve mal, seguimos con los tonos tierra, un par de tarjetitas de uno de los papeles, sello también de Lora Bailora, palabrita de Puffy de Kimidori, y bueno, yo río que veo, río que me tengo que meter los pies, en este caso iba con pantalones, y no pude meter mucho más, pero bueno, la verdad que como digo, hacía bastante calor, bastante, mucho, y bueno, pues meter los pies en el río, que además estaba bien fresquito, me vino estupendo, y aquí pues nada, también metiendo la mano, todo lo que pude meter lo metí, aquí dejamos el río, y bueno, esta es otra de las mañanas, que nos quedamos en la casa rural, hice una foto a uno de los saloncitos, donde estuvimos leyendo, aquí hay una foto mía leyendo, con mi pareja de fondo, aquí puse un sello de, yo creo que este es de Lora Bailora, también, con un par de pegatinas de Kimidori, aquí también hay un corazón puffy Kimidori, y esta frasecita que pone mi historia, también es de Kimidori, como veis, hay tonos tierra, en la pared, en el libro, pero luego los sillones, son así como un berenjena, así que puse una tarjetita, que tuviese ese tono como rosado, para hacer juego, y luego mi vestido tiene tonos azules, así que incluí una flechita de color azul, y esta palabra que también es azul, vale, hay que nada, jugar con esos detallitos, es una forma muy fácil, de que todo combine, y no nos rompemos la cabeza, estas son un poquito más coloridas, otro de los ratitos que estuve leyendo en el jardín, pues tenía las piernas en alto, y bueno, la verdad que el estampado de la silla era muy bonito, y nada, así quedó, le he puesto un par de estrellitas de Puffy, de Kimidori también, este también es de Kimidori, esta tarjetita, me parece que también es de Kimidori, que es un velum, y esto también me parece que es de Kimidori, y esto yo creo que también, que es un metaquiloto que pone a brazos, aquí como veis solo hay una foto, y hay más decoración, luego nos fuimos un día a un, tenía una especie como de factoría, o empresa dedicada a hacer productos con piel, que es conocida en la zona, y bueno, pues estaban en rebaja, nos acercamos a echar un vistazo, y bueno, coincidió que pues alguna de las prendas tenían ese tono berenjena, y uno de los chocolates que vimos en un sitio también, así que bueno, cogí este papel, que también es de Kimidori, de la colección de verano del año pasado, una pegatina que ha un poquito de juego, puse de compras, y aquí espacio para journaling, ahí veis, otros años algunas personas me habéis dicho que saco muchos paisajes, y pocas personas, sí, es así, porque yo odio hacerme fotos, odio que me hagan fotos, no me gusta hacerme selfies, con lo cual yo aparezco cero en este, en este y en cualquier álbum que haya hecho, y bueno, quien sale son las personas con las que estoy, en este caso, mi pareja que se deja más o menos fotografiar, pues salen algunas, en el álbum del viaje con mis padres, también les vais a ver a ellos, pero así un poquito como integrados en, en lo que es la foto y el paisaje, no así puestos delante sin más, que se les vea a ellos, y lo demás como que no importe, ¿no? Bueno, es mi forma de retratar el momento, habrá gente pues que le guste más eso, hacerse selfies, sacar caras, pero bueno, cada uno, pues cada uno, y bueno, lo comento porque alguna vez sí que me lo habéis comentado, y sí, o sea, lo reconozco, me gusta salir cero a mí, y a las personas que saco, intento pues eso, a lo mejor hay algo de fondo y salen detrás, o salen de espaldas, o salen en pequeñito, haciendo algo, pero vamos, no fotos así, de la cara, tal cual, suelo hacer pocas fotos de ese estilo, seguimos por aquí, bueno, al final, mi pareja se compró una chaqueta, y yo, que no pensaba comprarme nada, acabé cayendo con estos botines, que bueno, de momento no los he podido estrenar, porque no hace tiempo para eso, pero bueno, estaba muy bien de precio, no tengo ningunos similares, y creo que bueno, pues pueden dar bastante juego, eran muy cómodos, y bueno, pues un par de fotos de ellos, y algunas tarjetitas, aquí, sello de Lora Bailora, alguna frasecita, esto es un metacrilato también de Kimidori, como veis, pues esos tonos, se raje, madera oscura, para combinar, luego después de hacer esas compras, nos fuimos a cenar al sitio donde estábamos durmiendo, a la casa rural, vamos a decir, y bueno, pedimos así como un poco de jamón, pedimos también berenjena frita, porque la persona que estaba encargada de atendernos era de Córdoba, y la verdad que estaban espectaculares, de nuevo hice foto al vino, para acordarme, y nada, un par de tarjetitas, que hacen juego un poco con los tonos, las rayitas son negras, y estos doraditos, pues le quedan muy bien al doradito de aquí, y nada, pues contando un poco lo que hicimos, lo acerco, ya me iba yo de página, ya queda poquito, y ya estamos terminando, esto creo que son ya los últimos días, este es el penúltimo me parece, y quedaba un día más, o una mañana más, tarjetita de Coco Loco, esta es parte de la portada de la colección de Coco Loco, o sea, lo que es el cartoncito, que me iba muy bien, le puse un chipboard aquí, porque como veis, la cúpula tenía tonos azules, que le van muy bien, una palabrita aquí para describir, y parte de la iglesia donde estuvimos, seguimos por este lado, este es el claustro, que suele ser la parte que más me gusta de cualquier monasterio, sin duda, me fascina, antes que los retablos, y que cualquier tipo de decoración interior, aunque esta de decir que la sillería era espectacular, los claustros me parecen maravillosos, sobre todo cuando salen de este estilo gótico, creo que quedan preciosos, alguna de las fotos, de nuevo está este papelito que también es de Estudio Forti, palabrita de Lora Bailora, journaling por aquí, ahí veis, aquí una de las fotos también del claustro, pero vista desde otro punto de vista, tarjetita verde para que haga juego con los arbustos, aquí puse un papelito en grande con la foto tipo Polaroid, que es una foto que hicimos en un pueblito, en una de las fuentes que había, se veía como el fondo verdoso, y quedaba muy bonito, la chica estaba ahí, no la conocía de nada, pero quedaba espectacular el conjunto de cosas, y le hice una foto que ni se dio cuenta, ni se le ve la cara, pero bueno, me gustó, me parece que queda chula, y bueno, la incluí porque verde, verde, verde y verde, esta palabrita que me parece que esta es de... ¿es de Estudio Forti? ¿es de Estudio Forti? esta es, estos sellitos que los uso mucho también, los compré en MyScraft Place, pasamos a este lado, y bueno, fuimos a un pueblecito por la tarde, que está como rodeado de cascadas, espectacular el lugar, hacía un calor también impresionante, así que bueno, pues estuvimos todo lo que pudimos cerca del río, la gente se estaba bañando, se metía debajo de la cascada, haciéndose fotos, etcétera, etcétera, yo no llegué a tanto, porque iba vestida, no tenía bañador ni nada, pero bueno, de nuevo, metí los pies, durante todo el rato que pude, y bueno, hice algunas fotos de las cascadas, aquí uno de los momentos que había un perro que también estaba jugando en el agua, esto es un papel que tenía, creo que es American Craft, de hace un montón de tiempo, le puse una pegatina de coco loco por aquí, este papel es de Studio Forti, palabrita de Lora Bailora, journaling, sencillísimo, ahí veis, pasamos, aquí pues yo metiéndome en el río, le puse una palabra de Studio Forti, esta es transparente, que se pone play, esto también es de Studio Forti, foto de la cascada más grande, aquí la gente, bueno, esto era directamente una piscina, le puse esta expresión, no my god, porque la verdad que era espectacular, esta tarjetita es de suscripción americana, le puse simplemente esta decoración, como unos cartelitos que señalaban direcciones, y remarqué el mes de agosto, sin más, por aquí, de nuevo tonos tierra, esta es una, en este mismo pueblo, un poquito más a las afueras, tenían como la iglesia, que estaba como incrustada en la roca, era precioso, de hecho había hasta cabras por las rocas, y bueno, hice una foto así como de lejos, y este es otro de los ángulos, papeles de Studio Forti, que le iban bien, por los tonos, como veis, tonos marrones, de diferente intensidad, esto es un metaquidato también, creo que es de Florileyes, que me lo mandó María, de Maraki, Palagrita de Lora Bailora, journaling por aquí, ahí veis, ya nos queda muy poquito, otra de las fotos de las zonas donde estuvimos, que es un bosque precioso, papelitos de Studio Forti, como veis, Studio Forti ha sido un éxito este año, y Lora Bailora también, este sello es suyo, bueno, ni decoré las fotos así tal cual, me pareció que era suficiente, y ya llegamos al último día, y nos despertamos con un ruido muy raro, no lo identificábamos, me asomé a la ventana, y resulta que era el gas que utilizan para elevar el globo, había un globo llegando, que de hecho, bajó hasta abajo, y luego volvía a subir, y bueno, le quise hacer una foto, porque ahí parece que está más lejos, pero realmente estaba al lado, le puse aquí una pegatina puffy de Kimidori, esto es un papelito que tenía también de hace tiempo, así como un mapa, que le iba muy bien por los tonos así del campo, otro papel de Studio Forti, con journaling, una de las fotos de un polecito donde estuvimos, este creo que ya es frías, que fue el último, también muy recomendable este sitio, es precioso, frías, si estáis por la zona, os aconsejo que vayáis, y bueno, hice algunas fotos, ya sabéis, yo con las flores, este balconcito así, ventanita con los geranios, y las amapolas que me pierden, como tenía tonos verdes y rojos, pues papelito de Coco Loco, este sello también es de Coco Loco, el de las amapolas, pegatina Studio Forti Transparente, travel, le puse este elemento que lo tenía por casa, para darle un toco de rojo, y esta tarjeta que es de suscripción americana, y le iba muy bien, así que tal cual. Luego ya nos acercamos a la parte de la iglesia, este es uno de los arquitos que daban, como al recorrido que hay, alrededor de la iglesia, porque muchas de las iglesias tenían al principio, una función defensiva, y entonces, tenían como un camino alrededor de lo que es la iglesia, donde los que estaban vigilando, pues iban rotando, digamos, iban haciendo la ronda, y bueno, pues hice la foto ahí, esta es una foto de la iglesia, este papelito que lo habéis visto ya un par de veces, de Studio Forti, una tarjeta sencilla de estas blancas, con algún elemento, para poder escribir, ahí veis, aquí de nuevo tonos tierra, porque bueno, hice una de las fotos así, desde arriba se ve el pueblecito, con la piedra a los lados, esto también es del castillo, estos son del castillo, así que este tono le iba perfecto con la piedra, este papel también es de Studio Forti, que creo que le va ideal, este sellito, que me parece que es de Lora Bailora, de una colección anterior, que creo que le queda genial, disfrutando juntos, esta me parece que es de Kimidori, de algún sello de Kimidori, no es de Lora Bailora, papelito antiguo de American Craft, le hice una foto a este gatito, porque estaban en la calle, un señor ahí tomando algo, y tenía al perro y al gato, con su correa y su collar, y el gato era súper pequeñito, era un cachorrito, no sé, tendría cuatro meses, como mucho, una de las fotos al castillo, por la parte de dentro, del patio, donde es el patio de armas, donde estaban, pues ensayando, los movimientos y demás, donde estaba todo, con una pegatina transparente, de Lora Bailora, de hace ya tiempo, ahí veis, y ya yo creo que queda, un par de páginas nada más, otra vista del castillo, journaling por aquí, momentos junto a ti, este me parece, esta palabrita, o esta frase más bien, me parece que sí que es de Lora, y ya bajando hacia Madrid, tuvimos que comer, porque terminamos de ver el castillo, cerca de las dos de la tarde, es un pueblo muy turístico, porque es muy bonito, y estaba hasta arriba de gente, así que decidimos coger el coche, ir bajando hacia abajo, hacia Madrid, y parar en algún momento a comer, y bueno, encontré este sitio, y reservé, mientras estábamos en el coche, con el móvil, y la verdad que nos encantó, comimos un revuelto de huevos con jamón, y luego mi pareja se pidió, unas chuletillas, y yo un poquito de cordero, y estaba increíble, y bueno, esta tarjetita y estas que son americanas, aquí simplemente puse como esta expresión, que rico está, y esta pues pone, agosto es, en inglés, y lo que puse fue como las palabras que, resumían un poquito el tema del viaje, en español, no me importa combinar idiomas, y ya la última, esta tarjeta que es de la colección verbena de Cocoloco, que pone preparados para la vuelta, y esta simplemente como decoración, aquí quiero poner, algunas de las películas que vimos, por la noche ya en la habitación tranquilamente, algunas de las que quiero recordar, que creo que vimos un par, que nos gustó mucho, y poner incluso la banda sonora, de, bueno, la banda sonora, algunos de los grupos que estuvimos escuchando durante todo el viaje, que fue muy variado, así que, pondré aquí como películas, escrito a mano, y algunas de las, canciones, o grupos de música, que escuchamos, y aquí viene un poco la parte de extras, esta es, la libreta donde estuve apuntando, cada día lo que hacíamos, con mi letra de viaje, que es, bueno, mi letra de tomar apuntes, que no se entiende nada, pero bueno, a mí me vale, entonces bueno, cada vez que parábamos en algún sitio, pues a comer, a desayunar, a cenar, sacaba la libreta, y apuntaba que sitio era, que ermita era, porque, pues, vimos un montón de monasterios y de ermitas, y si yo no lo apunto, la verdad es que no me acuerdo, y bueno, como me quedan muy poquitas páginas, para acabarlo, no me merecía la pena para otro viaje, no me iba a dar, así que, la, la letra que lea aquí un par de agujeros, y la he incluido, que me la dirán de regalo en una librería, este es, la funda, o el, sí, el packaging, donde venía uno de los chocolates, que compramos, la parte, la segunda parte del viaje, que es un chocolate con menta, y, y bueno, he incluido aquí lo que es el packaging, para acordarme, aquí tenemos, la guía de restaurantes y bares de, de Victoria a la State, que nada, pues, es un mapa, donde te vienen con numeritos, todos los, los lugares, donde se come, o tapa, o comida, o restaurante, y bueno, algunos de los folletos que, que, fuimos recopilando, ¿no? aquí veis, el de la catedral, por ejemplo, una de las catedrales que, que vimos, el de la catedral de Victoria, en este caso, este es el, del monasterio de Aránzajo, que también me lo guardé, que bueno, pues, se puede sacar, se puede desplegar, pero bueno, así guardadito está, monasterio, esta postal del monasterio de Río Seco, que como digo, la, la visita guiada era gratuita, y, te daban, digamos, esta tarjeta al empezar, como para que tú te ubicases, en qué zona del monasterio estabas, y me encantó, la incluí, este es un plano de Victoria, que cogimos en la oficina de turismo, nosotros, siempre que viajamos, nos acercamos a una oficina, como para ver, qué, qué cosas nos interesan, qué horarios tienen, etcétera, y bueno, viene un mapa de la ciudad, y luego, por la otra parte, era como una especie de parque natural, que, que bueno, también se podía visitar, y demás, este es un folletito, de la ciudad de Frías, del pueblecito de Frías, que os decía, que es precioso, ahí le veis un poquito, también lo metí aquí, para acordarme, otro de los mapas, este es de Victoria, este es el lugar, donde nos hospedamos, la segunda parte, que os decía, que se llamaba La Tachuela, por si os interesa, y luego, el chico, que estuvo con nosotros, en ese lugar, hicimos muy buenas migas, con él, y nos comentó, que cuando volviésemos a Córdoba, pues que nos pasásemos, por algunos sitios, que eran de su familia, y nos dio algunas tarjetas, y las he guardado por aquí, para acordarme, y bueno, algunas de las entradas, de algunos de los sitios, por ejemplo, está en la iglesia de San Vicente, que bueno, estas luego, con el tiempo, es verdad, que no se mantienen muy bien, porque este tipo de tinta, como la de las entradas de cine, a veces se borra, pero bueno, algo quedará, el castillo de Frías, con el precio, y luego tenemos aquí, pues lo que son facturas, de algunos de los restaurantes, de donde estuvimos, del museo de, el Artium, de Vitoria también, otro de los restaurantes, otro de los restaurantes, y otro de los restaurantes, bueno, simplemente por, por tener material, que al tocarlo, y al verlo, como que te lleve a ese momento, aparte ya de las fotos, pues este tipo de cosas, siempre ayudan, a situarte en el lugar, y tienen, la verdad, que mucho encanto, tengo, tengo también, tres, tapones de corcho, de los tres vinos, que probamos, en ese viaje, pero, la verdad, que no sé, cómo, cómo incluirlos, porque mi idea, era partirlos por la mitad, y, pegarlos, en plano, en alguna de las tarjetas, pero, se desmigan, cuando intentas cortarlos, por la mitad, así que, si tenéis alguna idea, de cómo puedo incluirlos, pues me decís, a ver qué se os ocurre, si no, pues a lo mejor, puedo hacer una especie, como de colección, de lo que son los corchos, pero, no de este viaje, sino en general, ir poniendo de dónde son, y ya está, bueno, os hago una visión general, de cómo quedaría, todo el álbum, como veis, es bastante extenso, espero que nos haya hecho, muy largo el vídeo, ahora cuando lo edite, trataré de cortar, la parte que sobre, pero bueno, muchas queríais verlo, no sé si os ha gustado, espero que sí, yo es un viaje, que he disfrutado mucho, creo que, eh, hacía años, que no desconectaba tanto, y que lo necesitaba tanto, ha sido un año tan difícil, que, que me ha oxigenado un montón, el salir, el ver cosas diferentes, y, y bueno, me dio mucha pena, que se acabase, la verdad, alguna lagrimilla, derrame a la vuelta, pero bueno, vivido está, que eso no lo pueden quitar, y, y bueno, tenemos, nosotros las que hacemos scrap, tenemos además, todos estos recuerdos documentados, que, yo creo que también, gusta hacerlo, gusta verlo, y con el tiempo, revisarlo, yo creo que, que es fantástico, así que, bueno, pues ya llegarán, otros viajes, pero este de momento, pues ha quedado así, así que nada, eh, lo dicho, mi idea es hacer, otro álbum similar, del mismo tamaño, con las fotos, de las, la segunda parte, de, de agosto, y, espero tener huequito, para, iros enseñando, aunque sea aparte, de, de como lo voy haciendo, vale, pero bueno, espero que, os haya entretenido, sobre todo, que, encantada de volver a, hablaros, eh, y que nada, que empecéis muy bien septiembre, ojalá que, este año sea un poquito, mejor que el anterior, y, nada, eh, os leo en comentarios, cualquier cosa que me queráis decir, os leo, y, espero, grabaros dentro de poquito, un beso, chao. Gracias.